Hola, ¿qué tal? Y hoy te traigo un tip fantástico. Se trata nada más y nada menos que empieces a practicar desde hoy mismo el poder de la mente. Si no lo conocía, el poder de la mente es fantástico y tú solo con tu mente puedes lograr todos los objetivos que tú quieras en tu vida, toda la meta que tú quieras lograr la puedes obtener solamente con pensar, imaginar, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, todo va a salir bien, todo va a funcionar bien, yo lo voy a lograr, no va a haber ningún atajo, o sea, todo lo que tú quieras soñar lo puedes conseguir, esa casa nueva, imagínate que tú estás dentro de tu casa nueva, decorándola y ya verás cómo va a aparecer, o sea, todo lo que tú pienses en este mundo, tú lo vas a traer con tu mente. El poder de la mente trabaja los 365 días del año y no se detiene y tú lo puedes practicar, o sea, donde quiera que te encuentres. Entonces, resulta que hace muchos años yo veía telenovelas y yo veía que salía una mujer en un cuadro y yo decía, uy, algún día yo quiero tener mi propio cuadro también. Entonces, pues, resulta que un día llegó una pintora a mi peluquería y me dijo, ay, mira, si tú quieres yo te puedo pintar y tú me pagas, pues, arreglándome el cabello. Y yo le dije, ah, bueno, sí, está bien. Y yo feliz de la vida porque yo siempre lo soñé y yo dije, pero cómo voy yo a pagar una pintura con los cuadras que son las pinturas. Pero nada, esa señora apareció y me dijo, sí, yo te pinto y tú me pagas arreglándome el pelo. Y yo le dije, bueno, pues, está bien, yo jamás podía pagarle así a ella porque es una pintora muy prestigiosa holandesa y resulta que me ofreció eso. Pero es porque yo lo había pedido, yo siempre soñaba, yo veía ese cuadro pegado en la pared y yo decía, algún día tengo yo que tener mi propia pintura mía. Y nada, y hasta que aquí está mi propia pintura. Aquí está, que se parece a mí, ¿sí? Y no solamente una pintura, sino si estás enferma, puedes lograr todo lo que tú quieras, vencer todo. Si estás enferma, puedes pensar, me voy a curar, voy a lograr este objetivo. Toda la cosa que tú quieras lograr en este mundo, tú la puedes lograr solamente con la mente. La mente es mágica y tú solamente tienes que pensar. Todo va a salir bien, lo voy a conseguir, lo voy a obtener. Todo va a salir bien, me veo ahí, yo lo quiero. Y tú verás cómo vas a conseguir todo. El poder de la mente es fantástico, te puedes curar. Si está gorda, puedes rebajar. Solamente pensando, yo voy a rebajar. O sea, el poder de la mente, si lo empieces a practicar, es fantástico. Solamente que no te destenga y practícalo todas las veces que tú quieras. Y ya verás cómo vas a conseguir todos los objetivos que tú quieras en tu vida. Solamente con pensarlo e imaginarlo. Así es que, así de simple. Y nada, y aquí está mi pintura hecha por Silvia Lohuan. Una pintura holandesa muy prestigiosa que yo jamás podía pagarle a ella. Porque ella, bueno, sus pinturas son muy caras. Pero ella apareció y me ofreció eso. Y aparte de eso, ella, encantada de la vida conmigo. Y yo le dije, bueno, está bien, yo te hago el cabello. Y durante una temporada, y tú me haces el cuadro. Y yo feliz. Y nada, aquí está. Y se parece a mí, ¿verdad? ¿Cierto? Así es que, yo feliz de la vida. Y practica el poder de la mente. Porque sí funciona. No te detenga. Trabaja los 365 días del año. Todo lo que tú quieras. Si quieres una pareja ideal, piensa en ella. Ya verás cómo va a llegar esa pareja ideal. Un trabajo ideal, una casa ideal, un coche ideal, salud, dinero, todo lo que quiera, llega. Solamente pensando. Y aléjate de la persona que sea negativa, que te diga, no, no lo vas a conseguir. Tú dile, sí, sí, yo puedo, yo puedo. Siempre, siempre di, puedo, 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 puedo. Yo lo voy a conseguir. Y ya verás cómo lo vas a conseguir. Esas vacaciones soñadas. Todo lo que tú quieras lo puedes conseguir. Y ir solamente pensando. Y listo. Y tienes que tener paciencia. Y ya verás cómo va a llegar. Y tienes que practicar, claro. Así es que, si crees que este video es interesante, compártelo a través de tus redes sociales. Y suscríbete al canal.